Muchas gracias a Rayo de la Exitosa y también a nuestro vecino Hernán Cifuentes, que se está acercando hoy día con la ayuda. Le agradecemos en este tiempo de la pandemia que estamos, bueno, agradecido, ¿no? Muy agradecido. De corazón, acá están todas las beneficiadas. Agradecerle nada más. Información en vivo desde el asentamiento humano Nuevo Amanecer en San Martín de Porres. Continuamos con la campaña de Exitosa Salva una Hoya. Hoy nos encontramos en la Hoya como un señor de los milagros, donde 140 personas vulnerables del sector se alimentan gracias a las donaciones y esfuerzo de las vecinas, reinas de la creatividad para multiplicar los alimentos. Déjame comentarte, Nicolás, que estas señoras cocinan bajo la supervisión de la Virgen María y el señor de los milagros, pues los tienen aquí al lado de la cocina, gracias a que les abrieron las puertas de la capilla del sector para cocinar. Señora Rosmery, bienvenida a Exitosa. Cuando llegó la pandemia, cerraron las puertas de la capilla para las actividades religiosas, pero se abrieron para luchar contra el hambre. Sí, bienvenida a la Exitosa. Bueno, a todas las personas que nos están mirando. Exitosa. Gracias a Monseñor José Ríos, que es una iniciativa también por la pandemia. Él nos abrió las puertas, nos está en forma de prestar las instalaciones de la capilla para nosotros poder cocinar, ¿no? Gracias a las ayudas que ellos también buscan, todas las bases de donaciones que ellos buscan. En estos 20 meses que ustedes vienen cocinando, señora, me comentan que no han cobrado ni un sol por plato de comida. Nosotros no cobramos, como le vuelvo a repetir, las ayudas vienen desde la iglesia de Monseñor José Ríos, que está en Valdivieso. Ya él no permite cobrar, porque estas ayudas en sí son para las personas vulnerables, que en este tiempo han perdido trabajo. Prácticamente ahorita la mayoría todavía no se levantan, muy pocas familias que se están levantando. Me comentaba, señora, que incluso los catequistas son los que van a buscar también apoyos, recursos para seguir cocinando. Sin embargo, pese a estas donaciones, ustedes no pueden servir una presa de pollo, un huevito por ahí para las familias más vulnerables. Sí, sí, así es. Pero nos dan menestas, nos dan arrocitos, lo que ellos también encuentran, buscan, gracias a las ayudas. Pero igual, nos da, como dice, hacemos nuestro segundo, nuestra sopa y nuestro arroz. Gracias a vos. Sin preso, pero nutritivo. Nutritivo y gracias también a nuestro Monseñor José Ríos, que acá todos somos agradecidos, gracias a él. Y a todas las personas que están en la iglesia. Muy bien, señora. Ahora, señora Rosmery, nosotros justamente en medio de la campaña Salva una Hoya de Exitosa, venimos, bueno, viene el señor justamente Hernán Cifuentes, integrante del voluntariado de San Martín de Porres, a entregar este apoyo en donaciones para que ustedes sigan cocinando. Muchas gracias a Radio La Exitosa y también a nuestro vecino Hernán Cifuentes, que se está acercando hoy día con la ayuda. Le agradecemos en este tiempo de la pandemia que estamos. Bueno, agradecidos, ¿no? Muy agradecidos, de corazón. Acá están todas las beneficiadas. Gracias a él, nada más. Bueno, Nicolás, justamente aquí nos encontramos con el señor Hernán Cifuentes, integrante del voluntariado de San Martín de Porres, y conversaba con la señora de que aquí una, digamos, una presa de pollo, huevo, es algo prácticamente imposible para las familias, pero aquí ha llegado justamente parte de esta donación. Sí, efectivamente, bueno, la pandemia nos ha golpeado a todos y sobre todo a las personas más vulnerables. Es por eso que un equipo de voluntariado que se inició en la pandemia y ha venido apoyando, no podía alejarse de este gran llamado de Exitosa para poder colaborar con esta olla común, señor de los milagros, ¿no? Hemos traído víveres, cosas para estas 130 familias, sumamente importante aquí en Cerro La Milla, y siempre podiendo colaborar. Estamos aquí amigos, vecinos, empresarios, gente de buena voluntad que quiere sumar con un granito de arena en esta campaña de Exitosa, y agradecerles obviamente a ustedes, que por intermedio de ustedes son el puente para llegar a personas que lo necesitan, como son aquí nuestras amigas de la olla común, señor de los milagros. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de Hernán Cifuentes, quien es justamente uno de los integrantes del voluntariado San Martín de Porres, y hace entrega de esta donación que es importantísima para que estas familias puedan seguir alimentándose. 140 personas comen de esta olla común, Nicolás, y no pagan ni un sol, porque es justamente el apoyo en donaciones lo que permite que esta olla común siga funcionando en esta capilla, donde antes se realizaban actividades litúrgicas y hoy se lucha contra el hambre. Información en vivo para Exitosa 95.5. Muchas gracias por la información y por la campaña extraordinaria que se está haciendo realmente. Yo creo que hemos puesto, es decir, la atención sobre una de las evidencias más serias de lo mal que están las cosas y de la necesidad de cambiarlas en el Perú. Campaña nacional en favor de las ollas comunes que combaten el hambre en medio de la crisis. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono noventa y ocho cero cero dos cincuenta y cinco cuarenta. Que la lección de resistencia y solidaridad en tiempos de pandemia reciban tu apoyo. Salva una olla en Exitosa Perú.